Bueno, un placer, un gusto recibir a la contadora Patricia Manso. Ella es la presidenta de la Federación de Profesionales Universitarios de Tucumán. Está acompañada del ingeniero Mauricio Costa, que es integrante justamente de la mesa directiva de FEPUD. A los dos, bienvenidos. Muchas gracias por venir al programa. Bueno, y sabemos que están trabajando en un proyecto de ley de ética pública. ¿Por qué no nos cuentan de qué se trata? Sí, la Federación de Entidades Profesionales en el año 2013 presentó un proyecto en forma conjunta con el legislador Paes en ese momento, de una ley de ética pública. Ley que lamentablemente todavía no ha sido tratada. Si bien no ha teverdido Estado parlamentario, todavía dentro del recinto no ha sido ni siquiera de la Comisión. ¿Y en qué consta, Mauricio, exactamente la ley? ¿A qué apunta? Mirá, la ley apunta básicamente hacia la transparencia de la gestión pública. No solamente de funcionarios del Estado, ya sea provincial, municipal, comunal, sino también nuestro proyecto se extiende a organizaciones, como las organizaciones profesionales que representamos, hacia las ONG, hacia todos aquellos grupos de personas que manejan fondos que no son de ellos, hasta los deportivos. Claro, hasta los deportivos. Como hay tanto cuestionamiento del accionar de la gente, como hay tanto cuestionamiento y sospechas, muchas veces infundadas, sobre mal manejo de los fondos, lo que se trata es que todos, nos incluimos, tengamos una obligatoriedad de hacer una declaración jurada al inicio y al final de la gestión, que solamente hoy lo tienen algunos niveles de funcionarios y otros no. Lo tenemos que hacer todos. Eso es una de las cosas. Después, cumplir con ciertas normas éticas de quienes, por ejemplo, lealtad con la comunidad. ¿Qué significa eso? Que nosotros respondamos ante la gente que nos eligió para distintas funciones. Transparencia. Hay otro articulado que habla sobre la imposibilidad de nombrar parientes, digamos, en la adjudicación de obras, cosas que están hoy muy, muy cuestionadas. Y también tenemos que ver, en uno de los articulados, con el tema de los regalos que se reciben, que sean del Estado, que sean del organismo, no de la persona. De la persona que eventualmente en ese caso está... Claro. Hoy sabemos que a nivel nacional salió una ley parecida sobre ese tipo de cosas en la que se fijan límites monetarios sobre el valor del regalo que puede hacerse quedar la persona y el resto pasará. Bueno, nuestra ley de ética pública, que es una de las pocas provincias que no lo tiene todavía, después de tres años que no tenga tratamiento en el recinto de la legislatura, realmente nos preocupa, porque es un proyecto de ley quizás que puede afectar a muchos intereses. Entonces, creemos que un funcionario del Estado, un legislador, un diputado, un delegado comunal, lo que fuere, más directivos de entidades profesionales o deportivas o ONG, que quienes lo hacemos por vocación de servicio, seamos transparentes en la gestión y que podamos hacer este tipo de manifestación pública. ¿Contadores de qué manera están reimpulsando el tratamiento de este proyecto? Bueno, hemos tenido en su oportunidad una convocatoria a todos los legisladores a efectos de contarles un poco del proyecto, ya que esta legislatura es una legislatura nueva. Hemos tenido poca convocatoria, o sea, han asistido muy pocos legisladores. Hemos tenido el compromiso del presidente de la comisión de tratar la ley, porque la ley nuestra está todavía con Estado parlamentario, pero además hay otros proyectos presentados. Entonces, nosotros no pedimos que se apruebe nuestra ley, lo que pedimos sí es que la provincia tenga una ley de ética pública, independiente de quién la presente. Queda clarísimo. Bueno, gracias por venir al programa, un placer recibirlos, como cada vez que nos visitan. Muchísimas gracias a ustedes por estar en mi bien. La contadora Patricia Manso es presidenta de FEPUD y el ingeniero Mauricio Costa es integrante de la mesa directiva de la misma. Adelante.